No importa lo que digan, pero sigo a Cristo No importa que critiquen, pero sigo a Cristo No importa que me ignoren, pero sigo a Cristo No importa lo que digan, pero sigo a Cristo No importa que critiquen, pero sigo a Cristo No importa que me ignoren, pero sigo a Cristo Cuando te conocí, tu grande amor Me encontraba afligido y él me consoló No me importa que hable mal de mí Porque él está conmigo en todo mi sufrir No importa lo que digan, pero sigo a Cristo No importa que critiquen, pero sigo a Cristo No importa que me ignoren, pero sigo a Cristo Pero sigo a Cristo No importa lo que digan, pero sigo a Cristo No importa que critiquen, pero sigo a Cristo No importa que me ignoren, pero sigo a Cristo Pero sigo a Cristo Pero sigo a Cristo Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Porque tú eres mi vivir Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Porque tú eres mi vivir Jesús es mi pastor, nada me faltará En lugares delicados pa' tomar a descansar Junto a agua de reposo Me pastorearé a confortar a mi alma No importa lo que digan, pero sigo a Cristo No importa que critiquen, pero sigo a Cristo No importa que me ignoren, pero sigo a Cristo No importa que me ignoren, pero sigo a Cristo Esta es una más de JV, el elegido de Dios Junto a VA, el enviado de Cristo Sabio Producer, Reality Music